Y en este caso, a los 5 minutos ya han pasado y las 3 de la tarde, aquí en Hora 15 tenemos el agrado de presentarlo a él, ni más ni menos que a Martignano Molina, él es diputado provincial, es justamente precandidato a intendente de Quilmes. Hola Martignano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Hola Romina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, y muchas gracias por llamarme. Al contrario, Martignano, muchísimas gracias a vos por este tiempo. Por favor. Alguien que habita Quilmes, que vive allí hace más de 15 años, la primera pregunta tiene que ver un poco, ¿cómo ves vos hoy a este distrito, ya que, bueno, te lanzás nuevamente a la candidatura? Pero, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves a Quilmes en materia de salud? ¿Cómo ves a Quilmes en materia de educación, Martignano? Romina, perdóname, te corrijo un segundo, una pavada, pero yo toda mi vida vivo en Quilmes, no en los últimos 15 años. Pero capaz el error es que vivo en esa casa, enfrente del río, hace 15 años, que es una casa que está en una zona muy humilde, y enfrente del río vivo ahí, y esa casa me la construí con mis propias manos, o sea, me la diseñé yo, y es una cabaña, y ahí vivo, así que nada, eso solamente. Después siempre en Quilmes, salvo cuando vivía afuera, por el Humboldt que vivía en Italia, y nos alejamos afuera, o con la cocina, que viajé mucho, pero siempre fui a Quilmes. ¿Qué veo de Quilmes, Romina? Y bueno, les cuento a quienes están escuchando. Es una situación realmente durísima, durísima en términos de la inseguridad, galopante que vivimos a diario en la calle, que es tremendo. Realmente vemos un Estado que abandonó a los vecinos, un gobierno que abandonó a los vecinos, que no da respuestas, que hace muchas fotos, y muchas puestas en escena, pero no hay respuestas concretas y resoluciones concretas. Te diría mucho color violeta, pinturita, pero cero gestión profunda, y de resolver un problema tan claro como la inseguridad. Y después, obviamente, la situación de las oportunidades, de la economía, digo, los pibes realmente con los brazos caídos, la gente en general muy, pero muy deprimida, muy caída, como realmente para atrás. Y bueno, obviamente, toda la que tiene que ver con la gestión pública ha retrocedido. Digo, esto lo hago en cada reunión con vecinos que tengo, que vengo reuniéndome, digamos, con 10, 12 reuniones por semana, y te puedo decir que en los últimos seis meses, capaz que de 4.000, 5.000 vecinos, no sé cuándo, no encuentro uno solo que me diga algo positivo. Capaz que sí, un asfalto, una plaza que se resolvió, pero muy poco para lo que son casi 4 millones de gestión. Con lo cual, la preocupación es gigantesca. Seguro. Y cero soluciones. Ahora, Martiñano, digo, en esta recorrida que vos estás haciendo ya hace un tiempo, que en realidad nunca la dejaste de hacer, porque digo, la función pública, en realidad nunca se abandona, ¿no? Más allá del cargo. ¿Qué te dicen puntualmente los vecinos? Este abandono del cual vos hablás, en materia de seguridad, en materia de salud. Pero eso por un lado, ¿no? ¿Qué es lo que ellos puntualizan? ¿O qué les preocupa más? No, no. Primero, hay una desesperanza generalizada. Y sobre todas las cosas, la nueva aparición de los funcionarios municipales, nacionales o provinciales, en el territorio, en la casa de la gente, en la plaza, para escucharlos, y que le digan los problemas que tienen que padecer, todos los días. Yo digo, esto es lo preocupante que se siente. O sea, no, ya de todo, ahora saben que hoy viene, y te lo dicen ellos, y ahora sabemos que van a venir, van a poner caminantes vestidos violentos, que supuestamente vienen a trabajar por la seguridad, no van a poder hacer nada, porque aparte no tienen herramientas, no son policías, van a poner cooperativas por todos lados, a limpiar, a comer pasto, a barrer, no sé, pero sabemos que eso es solo una cuestión electoral, y en el momento van a hacer asfalto sobre el final ahora, antes de la elección. Bueno, los vecinos ya se avivaron, ya saben de qué se trata. Yo que les digo, sobre todo en los barrios más humildes, donde van a ir con sus regalos, entre comillas, yo les digo a la gente, primero, eso no es un regalo, eso es de ustedes, por eso lo compran con la plata de ustedes, con la plata nuestra. Primero. Segundo, lo agarran, pero sepan que están viniendo a comprarles el voto, cortemos con este sistema perverso que nos vienen trayendo a las patadas hace décadas, y que lo único que han logrado es más pobreza, más inseguridad, más exclusión. Esto les digo a los vecinos, agarran todo y después vayan, voten y rompan las urnas, para que no volan nunca más. O sea, no pueden estar conduciendo cuatro locos de la cámpora con sus delirios, y sobre todo sin formación, sin preparación, y sin vocación de realmente transformar las cosas de fondo. Martín, vos estuviste ya en la gestión, en el periodo del 2015 al 2019, ¿qué es lo que te motiva ahora otra vez a presentarte frente a la Intendencia de Quienes? Bueno, primero, me da mucha tristeza y mucha pena que todo lo que se había logrado, lo que había logrado en cuatro años, un montón, lo logramos con los vecinos, qué sé yo, un centro de monitoreo modelo que lo hicimos a nuevo, que no estaba, no existía, pensaba que en 2015, cuando asumimos, no había Secretaría de Seguridad en Quilmes, que teníamos un muerto por semana, para empezar, el delirio de esta gente, ¿no? No tener secretaría significa no asignar un presupuesto que sea utilizado, o sea, llevado adelante por el secretario, particularmente para Saria, era dentro del gobierno una locura. Centro de monitoreo, pero realmente tecnológico avanzadísimo, que nosotros se había puesto a disposición a los vecinos para que lo visiten y vean de qué manera nosotros trabajamos, la seguridad, con la planificación, con el mapa del delito, el mapa del calor, todo esto se, digamos, la información que nos llegaba de las denuncias en comisaría, en las fiscalías, o las denuncias online, que María Eugenia había avanzado con las denuncias online, todo eso nutría ese mapa, y nosotros trabajábamos de acuerdo a cómo se movía el delito en el distrito, pero teníamos la decisión férrea y la decisión firme de ir en contra de los delincuentes y de la droga, y por eso se han volteado cientos de cocinas de Paco, bunkers por todo el distrito, gracias al trabajo en conjunto con la Secretaría, el Ministerio de Seguridad Nacional y Provincial, que articulábamos en una misma mesa de trabajo, con la lógica, digo, en Kirmen vive el argentino, que son monarense, con lo cual, que todos los funcionarios se sienten en una mesa a ayudar y a colaborar en el flagelo de la inseguridad y la droga, digo, y esto ya no pasa, se ha dejado de hacer el, yo sé, los corredores escolaris seguros, los operativos antimotochorro, no nos cuentan qué hacen, y dejaron de realmente informarnos, con lo cual, cuál es mi, por qué, mi incentivo, por qué quiero hacerlo, porque la verdad es que no quiero ver de la misma manera que en 2015, una ciudad que estaba devastada, yo la describía como una ciudad de posguerra, bueno, hoy capaz con más obras, porque realmente hemos hecho muchas obras nosotros, y la verdad que este gobierno está haciendo algunas obras, hemos resuelto un montón de temas de colectividad, de escrito y demás, pero después, de fondo, de trasfondo no hay nada, porque nosotros creemos que tiene que haber una transformación de fondo con mucha decisión, y por eso, digo, creo que es en equipo, de hacerlo con Nación y con provincia, y bueno, avanzar hacia soluciones de fondo. Martín, no te llevo más un poquito al terreno de la política, digo, está por allí, Santilli, está Horacio Rodríguez Larreta, que vos te presentaste el sábado también, ellos apoyándote, y por el otro lado, también está, ¿no? Néstor Grindetti, Patricia Bullrich, digo, ¿cómo vos te llevas con ellos, particularmente con Néstor Grindetti? A ver, yo siempre digo lo mismo, nosotros somos parte de un, somos un grupo de dirigentes que queremos en juntos, que queremos en trabajar en equipo y demás. Obviamente hay matices, hay diferencias de pensamiento, y me parece que lo más saludable, en términos democráticos, es que haya, que elijan los vecinos, que elijan los ciudadanos, que no sea a dedo, ya sabemos lo que sucede cuando hay un dirigente que se pone en una boleta a dedo, ¿no? Digo, después, cómo se maneja esa situación es muy complejo, con lo cual, yo respeto a todos, pero ustedes saben perfectamente el trabajo. En el equipo Horacio, del Colo Santilli, para mí, son dirigentes, digamos, con una experiencia enorme, enorme, no solo por lo que han hecho en la ciudad, sino por cómo se han formado, cómo han trabajado, y lo que han estudiado, y los veo hipercomprometidos. En el caso de Horacio, un dirigente que ha demostrado cabalmente, en este camino en la ciudad, que se pueden transformar las cosas de fondo, y que se puede hacer en serio. Y eso, para mí, es una persona con muchísima templanza, con mucha claridad, y algo que le quisieron sumar, con lo que hicieron criticar, porque no es firme en sus decisiones. Yo creo que es todo lo contrario. Para ser firme, no hay que gritar o golpear a una mesa. Para ser firme, hay que tomar decisiones, y, por ejemplo, ir en contra de los delincuentes, como hicieron acá en la Ciudad de Buenos Aires, se hizo la Ciudad de Buenos Aires, donde, por ejemplo, metieron en cana a las tres bandas narcos que había en los distintos barrios. Y eso, y reducir la muerte violenta de siete a menos de tres en ocho años, no se hace sin decisión política y sin firmes. Es una decisión política con firmeza, con claridad. Pero a la vez, también te digo que los dos, tanto Horacio como Nicolo, tienen una mirada que tiene que ver con sumar a otros dirigentes. Porque si no, en mi caso, yo soy alguien que sumó hace ocho años a la política, si cerramos puertas, primero, ¿por qué cerramos puertas? ¿Por qué no se van a sumar dirigentes que vienen de distintos ámbitos, mirar heterogénea, plural y demás, que tienen ganas de colaborar y que aparte coinciden con trabajar en equipo, respetar al otro y demás, y sobre todo las cosas, trabajar por los ciudadanos, me parece que es importante. Con lo cual, tanto el Colo como Horacio, me parece que que su trabajo respalda justamente lo que dicen y justamente lo que hacen. Bien, Martín, no te agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora 15. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias, Romina. Saludos a todos. Un fin de semana, igualmente. Chao, chao, igualmente. Hasta luego. Tres de la tarde, 16 minutos, hablábamos con el diputado provincial y precandidato, intendente de Quilmes, Martín, 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 Martín,